La cuestión es que muchas veces se simplifica desde ese punto de vista. Y yo pongo un ejemplo más que claro y se los voy a dar ahora. No es un tema muchas veces de dinero ni de presupuesto, es un tema de gestión en ACE. Nuestro hospital, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en los últimos dos años y medio no ha recibido un peso para lo que es la parte de edilicia y construcción, tampoco en equipamiento. Sin embargo, la gestión con lo que tenemos ha llevado a que podamos tratar no solo a nuestros pacientes, sino que tratamos también a los pacientes del sector privado. Tenemos una deuda del sector privado de 3 millones de dólares de mutualistas del norte que le deben al hospital. ¿Y sabe lo qué? Cuando se recauda, ¿sabe dónde va? A rentas generales, no vuelve al hospital. Quiere decir que cuando lo hacemos, lo hacemos gestionando lo poco que tenemos, repartiendo lo poco que tenemos, pero buscando que con los mismos recursos podamos comer todos. En lugar de comer solo uno, aquí comen 10, 20, 30 personas, porque la gestión es fundamental para el desarrollo. A veces, cuando se vuelcan dineros presupuestales, esos dineros son transferidos muchas veces al sector privado, dado que el sector de ACE no tiene la tecnología o las camas suficientes, por ejemplo, el CTI de niños, todo lo que es la resonancia, todo lo que es la radioterapia, y eso es volcado a la traumatología, en fin. Todo eso es volcado al sector privado por compra de servicios. Quiere decir que no es un tema, muchas veces, de presupuesto para levantar la mira y para poder mejor asistencia, sino que es un tema de gestión. Yo felicito a todos los funcionarios del hospital, incluso a nuestra gente de mantenimiento, por lo que logra, a veces, con tan poco y reportiendo lo que tenemos entre todos.